El presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, afirmó que el Poder Legislativo Michoacano actúa en el marco de sus facultades en el caso de Cotija. Sin embargo, a título propio cuestionó sobre el estatus que guarda el ayuntamiento de esta localidad para tomar conocimiento en el marco de las facultades que tiene el Parlamento y posteriormente comenzar con acciones. No, el Congreso actúa en el marco de sus facultades legales. Los ayuntamientos, los cabildos tienen hasta 30 días para poder dar autorización a sus presidentes municipales para que se ausenten. En este caso, ese término no ha concluido. Seguramente, como tú lo dices, estaría por concluir. Y justo esta mañana estaba yo ya preguntando, a título propio, del estatus que está guardando este ayuntamiento de Cotija para poder ir tomando conocimiento y en su momento las determinaciones que hagaban que este Congreso en el marco de sus facultades tenga que hacer. ¿A quién le preguntan si en calidad de presidente de la mesa? No. ¿El interior, no? Como diputado, primero aquí al diputado de Servicios Parlamentarios si tenemos la llegada de algún documento y luego a título de ya diputado o no presidente, encargué también a algún funcionario de Servicios Parlamentarios que se comunicara al ayuntamiento hoy esta mañana de Cotija para poder tener un poco más de claridad qué es lo que está sucediendo, sobre todo a partir de los recientes acontecimientos. Recordó que cada ayuntamiento tiene su propia normatividad que maneja o da autoridad a los cabildos, ya que son quienes regulan la política municipal. Es así como solamente que hubiera una ausencia declarada dentro del término que establece la ley, podrían iniciarse acciones desde el Poder Legislativo. Ese es un tema en el marco de la legalidad que corresponde a cada ayuntamiento. Cada ayuntamiento tiene su propia normatividad que maneja o le da autoridad a sus cabildos, los cabildos que integran los regidores por los distintos partidos políticos son los que van regulando la política municipal en estas materias y solamente que hubiera una ausencia declarada dentro del término que establece la ley, entonces el Congreso tomará cartas en el asunto. Repito, yo hoy a título propio he llevado ya a cabo el inicio de querer saber qué es lo que está pasando, aunque estemos todavía dentro de la temporalidad. El municipio de Cotija se tornó como uno de los más violentos contra la ciudadanía y perfiles políticos, luego del asesinato de la exalcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa, el ataque a balazos en el cierre de campaña de la candidata de Morena, Estrella Mendoza, así como el reciente homicidio de Aurelio Santos, expresidente municipal de esta localidad y excandidato del PRD en las pasadas elecciones. El edilelecto el pasado 2 de junio, Juan Pablo Aguilar Barragán, solicitó licencia en su cargo a tan solo seis días de haber iniciado funciones en el gobierno municipal, por lo que esta localidad se encuentra sin alcalde o alcaldesa en funciones. Con imágenes de José Alberto López, informo para Noti 13, Laura Ábalos.